La influencer celebró nueve años de amor junto al rugby y contó cómo se conocieron. Belu Lucius siempre comparte el día a día con sus seguidores, desde las cosas lindas que le pasan hasta las cosas feas. En este caso, la influencer sorprendió con un tierno posteo a su pareja, Javier Ortega Desio, con quien cumplió nueve años en pareja, y celebró su amor con una emotiva frase. Lo cierto es que la influencer no es la primera vez que cuenta cómo se conocieron. En PH, hace unos meses confesó que se habían visto en un boliche, y fue ella quien le invitó un combo de Fernet. Ahora, en su aniversario, decidió postear una foto y volver a contar la historia, en la cual aseguró que lo volvió loco. Belu posteó dos selfies muy lindas mimándose con el padre de sus hijos y afirmó que cuando se conocieron, el flechazo fue instantáneo. Hoy cumplimos nueve años desde que nos conocimos. Día del amigo. Me vio en un boliche y lo volví loco, expresó Belu, con picardía. En medio del escándalo con su hermana, Belu contó a qué se dedicaba antes de ser famosa, jugué diecisiete años al hockey sobre césped, deporte que amo y disfruto de chica. Fui también árbitro de hockey y amaba ver y dirigir los partidos de las menores. Fui también árbitro de hockey y amaba ver y dirigir los partidos de 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 los partidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!